La tierra de la metros que se guarda en mis recuerdos La costumbre que me inunda a mi nombre Me quieren que lo salve pero nunca me responden Es una hipocresía que me hace escribir a mediodía Soy la muerte, soy el día, soy la suerte, la melodía Soy la ira, bola, mira donde vas y regresas de tu gira Juntando en la capilla de mi vida Y los observo esperando que se tiren con los días Con la de completo que me lleva a lo incierto Lleven mis secretos en la mente de sus nietos Llevo mi palabra con la música macabra A la tumba de tus viejos y azules de monedos Nunca pasa nada Siempre con la puñalada La soledad nunca fallaba En esta habitación helada Nunca pasa nada Siempre con la puñalada Siempre con la puñalada La soledad nunca fallaba En esta habitación helada En esta habitación helada La una aprobación helada En esta habitación helada En esta habitación helada Ni la boca Todos estos días Ya cuando te vas auxiliar Con la puñalada En esta habitación helada Consolid력 M� envolvamos En esta habitación helada En esta habitación helada Amén.